Estamos tratando de hablarles sobre la importancia de sembrar en sus propias casas, de fomentar lo verde, porque muchos por ejemplo dicen que no tienen espacio, que aquí tienen una azotea aquí, que pudiéramos hacer lo que en su casa no pueden, pero que tú tienes en la casa, no yo tengo un balcón, no yo tengo el techo, bueno ahí pueden hacerlo. Bregla Sol es un proyecto que desde mi identidad o quien soy yo, algo que yo trato de usar como para formar puentes, así que como cofundadora de Bregla Sol yo trato de mucho conectar Bregla con los otros barrios dentro de Habana y también de países del exterior. Mi intento es tratar de crear una conversación más grande para dar luz a lo que está pasando aquí en Cuba y también que la gente pueda aprender y tener intercambios mutuales para saber sobre cómo se puede ser más sostenible cuando estamos hablando de asuntos de alimentación y medicina verde. Me parece que esta opción es algo que pueden utilizar, que tienen a mano para emplear su tiempo libre, también para aprender mucho más sobre la naturaleza, sus beneficios y yo creo que también fomentar la solidaridad, la responsabilidad. Ellos vienen aquí, siembran los suyos, se lo llevan para su casa, tienen que tener un cuidado específico sobre esas plantas, sobre esas plantas y eso creo que ayuda mucho en sentido de la responsabilidad, la independencia, el hecho de decirlo. Ahorita estábamos hablando con una mamá y el niño le decía, no mamá, no me botes eso, que eso es mío y tengo que regresar al taller con eso para que vean que yo hice y eso me parece que tiene tremendo valor para nosotros. Me gusta mucho trabajar también con los niños, con las personas de la tercera edad. Creo que es un espacio donde además puedo fomentar mucho el trabajo de las inteligencias múltiples. En este caso Regla se enfoca mucho en la inteligencia naturalista, pero mezclamos con todos los tipos de inteligencias dentro de la teoría de las inteligencias múltiples. He conocido grandes proyectos con los que Regla Sur colabora, fincas agroecológicas, órganos bórnicos, lugares dentro de nuestro país que yo pienso que deberíamos conocer más y que deberían ser parte también de los saberes que compartimos. Hay mucho que aprender ahí, hay mucho para crecer y necesitamos soberanía alimentaria y se puede lograr desde ahí, desde la agricultura urbana dentro de las ciudades y de la mano del conocimiento de mucha gente que tiene ganas de crecer en comunidad también. Mi sueño mayor es precisamente que este no sea el proyecto del barrio, sino que haya muchos proyectos parecidos a este. El hecho de que las iniciativas populares tengan este incentivo de hacer sus proyectos, de incentivar eso en la población, me parece que es lo que más me llama la atención a mí. Yo espero que nosotros podamos lograr tener un espacio, no solamente aquí en la azotea, pero también abajo de este edificio donde podemos sembrar comida para hacer talleres y también alimentar a nuestros vecinos, las personas que viven en nuestro edificio, que por la mayoría son personas mayores y sería un sueño de tener otro jardín más dedicado a la gente de nuestra cuadra. Gracias. 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 Gracias.